Le robó el departamento a Julieta Prándida. Uno ocupa. Un departamento que en su momento Contardi le hizo firmar un papel a Julieta, Ezequiel se metió en ese departamento, y porque vos recordás que Contardi le manejaba todo, y nunca se lo devolvió. Yo tengo un chat que lo quiero mostrar, porque a mí esto me lo mandaron, también para que sea claro, ¿no? Un chat de Ezequiel, perdón, de Ezequiel, el hijo de Claudio, que esto fue el 19 de diciembre del 2021. Dice, hola Julieta, tomé la decisión de darte Libertador. Te pido que hablemos y por favor mantengamos discreción. Libertador es el departamento que le robaron a Julieta. Julieta responde, hola Ezequiel, sabrás entender que desconfío de este mensaje, no lo tomes a mal, pero sé que tu padre es capaz de cualquier cosa con tal de seguir haciéndome daño. En caso que tu intención sea verdadera y honesta, te pido disculpas por desconfiar y agradezco que me escribas, te escucho. ¿Te puedo llamar? Dice Ezequiel. La intención es honesta, sí podés. Entonces, a partir de este sí podés, nunca más apareció Ezequiel para devolverle este departamento. Un departamento que Julieta se lo compró con su dinero de soltera. El primer departamento que se compró Julieta. Y además los hijos de Julieta ya son grandes porque... Mateo y Rocco. Sí. A ver, declararon en cámara jefe. Digo, ya está... Si los chicos decidieron sacarse, querían sacarse el apellido, no sé si lo hicieron ya o no. No, están en ese proceso porque los chicos quieren sacarse el apellido. Pero por ahí tienen que respetar también la familia, como dice el chico este, en este posteo, que quizás los niños no quieren tener contacto con la familia. Y aparte, perdón, le robaste un departamento. ¿Te parece leer el posteo? A ver, compartimos el posteo porque así se entiende también el debate. Esto es lo que Ezequiel subió a sus historias de Instagram. Dice, extraño mucho, pero mucho, a mis hermanos Mateo y Rocco. La última vez que tuve interacción con ellos fue a mediados de 2020 por Zoom. Desde la fecha hasta el día de hoy, ni yo, ni mi abuela de 83, ni mis tías, saben nada de ellos. Pero lo que también es peor es que ellos no saben nada de nosotros. Estoy cansado de estar callado por miedo a un poco de rating y mentiras de TV. Hay otro más. Hay otra historia que hace Ezequiel. Dice, gracias a todes les que se acercaron por la historia anterior. No, la única razón por la que no veo a mis hermanos se debe a una decisión de la madre, entramada en falacias mediáticas. No te estás cargando una identidad, historia y familia. Te estás cargando a todas. Yo le quiero decir algo a Ezequiel. Yo leí la causa, entera leí la causa. Porque trabajé un año con Julieta. Este chico obviamente está sometido por un monstruo, que es su padre. Obviamente que le llena la cabeza porque imagino que con Tardi, con tal de... De salvarse. De salvarse, iba a decir otra palabra, pero de salvarse está buena esa palabra. Hace estas cosas que manda a su hijo a poner estos posteos. Pero de verdad, si ustedes leen toda la causa y lo que declararon, los nenes... Por eso, los nenes de Tardi están hablando de un monstruo. Ahora la abuela, y me parece que no sé si hasta él, por ahí después podemos averiguar, podrían hacer un tipo de presentación para tener un régimen de visita. Ojalá que no. ¿La abuela? No, que hagan lo que quieran. Por el bien de los nenes, ojalá que no. Los abuelos pueden apoderar un régimen de visita. Sí, como poder pueden, pero si la justicia hiciera las cosas bien, debería decirles que no, porque como bien dice Guido, yo también vi la causa y es un espanto.